100% deportes a motor, 100% disfrutando del automovilismo, hoy desde San Carlos, segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, categoría GT Turismo. Todo listo para la largada, desde la pole position, Ricardo Sanky y José Luis Alvarado en la primera fila. Buena reacción para el Campeón Nacional, Ricardo Sanky, muy buena salida también para Samuel Goncalves, de igual manera José Goncalves de la última posición de la grilla. En este momento ya lo hemos ubicado en la tercera plaza, el peloto mirandino, ya lo vemos inclusive superando al peloto Samuel Goncalves, ubica segundo Ricardo Sanky, entra a la curva del bombillo en la primera posición. La frenada en el bombillo, José Goncalves por fuera, hay que también analizar que José tiene mucha experiencia, casi por la grama. Bueno, un toquecito, permiso, y al primer lugar José Goncalves, Ricardo Sanky al segundo. Quien perdió mucho el momento de la salida fue José Luis Alvarado, el piloto de Guatire, que había clasificado en la segunda plaza con un tiempo de 1.37. Lo vemos en este momento ubicado en el quinto lugar para el piloto José Luis Alvarado. El orden hasta el momento, José Goncalves se lideriza, Ricardo Sanky segundo. La repetición allí del momento en el que José Goncalves pasaba al primer lugar, bueno, audaz por la grama fue ese adelantamiento. Y tenemos a Goncalves en la primera posición, Ricardo Sanky a perseguir, y Gianfranco Pisani, el ganador de la primera fecha, ya está en la tercera posición. Bueno, aquí vemos en este momento saliendo de la parabólica la última curva del trazado cogedeño. Son seis fechas que tiene pautado el automovilismo nacional para este año 2010. Estamos hoy en la segunda parada. También hay la expectativa de ir al autódromo de Puerto Ordaz. Y así este año 2010 estaremos en Turagua, San Carlos y Puerto Ordaz. En un campeonato intenso en las categorías Super Turismo, Turismo, Turismo Calle y también en los monoplazas Fórmula 1600 y 2000. José Goncalves, Ricardo Sanky, Gianfranco Pisani y José Luis Alvarado. Tremenda pasada, amigos, le acaba de dar Ricardo Sanky a José Goncalves. Goncalves ahora en la segunda plaza, 1.36.5. La vuelta rápida es para Samuel Goncalves que está en la quinta posición. Aquí vemos cortando en este momento en el circuito cogedeño por la parte interna. Gran trabajo para Ricardo Sanky. Muy bien para José Goncalves. Se mantiene Gianfranco Pisani a la expectativa en la tercera posición. Y José Luis Alvarado logra ganar una plaza. Cuarto ya en este momento el ploto de Guatire. Bueno, amigos, está montado. Lo está empujando prácticamente ahí en el parachoque trasero José Goncalves. Defiende muy bien Ricardo Sanky. Una pista sumamente rápida, como ustedes ya escucharon en todas las declaraciones de los pilotos. Ahí bajando de los venados hacia el curbón. La parabólica para la recta principal. La vuelta rápida queda ahora, John, de la mano de Gianfranco Pisani. 1.31 alto. El ganador de la primera parada del autódromo de Turagua. Tercero para Gianfranco Pisani. Recta principal del autódromo cogedeño, Ricardo Sanky. Dominando la categoría GT Turismo. José Goncalves y el mirandino de los teques se tomentó en la segunda posición. En una próxima edición de Alto Octanado estaremos con todas las incidencias de la categoría GT Super Turismo. Bueno, ahí muy bien. Se acerca José Luis Alvarado. Gianfranco Pisani se defiende. La frenada en el bombillo. Vean ustedes aquí un punto muy técnico donde se puede ganar, pero también perder mucho tiempo. Se compacta el pelotón. En este Mundial tus recargas te acercan más a papá. Porque al recargar 40 bolívares o más podrás ganar combos de televisores con teatros caseros, televisores de 32 pulgadas y teléfonos inteligentes Blackberry Course 8520 para sorprender a papá en su día. Además al recargar 40 bolívares fuertes o más recibirás bonos de 20% en llamadas a Movistar con tus tarjetas del pago promocionales. Y si recargas electrónicamente recibes 30%. En este Mundial celebra junto a papá la fiebre del fútbol y vacila con los premios que te dan tus recargas. Tus recargas siempre te dan más. Movistar. Bueno, confirmados ya, John, los problemas mecánicos para José Goncalves, que venía siendo una gran carrera. Había tenido problemas de reglamentación técnica posterior a las jornadas clasificatorias. Situación ya corregida para la carrera. Veíamos cómo salía en la última plaza. Venía batallando ahí junto a Ricardo Sánchez y la primera posición. Pero lamentablemente es todo ya para el peloto mirandino José Goncalves. En la recta principal y el curvón, amigo José Luis Alvarado. Intenta el pase, se defiende Gianfranco Pisani. Está bonita la rivalidad por la segunda posición. Ángel Arriechi, protagonista de la categoría GT Turismo Calle. La nueva categoría en la cual tú puedes también ser parte del Campeonato Nacional Automobolismo 2010. Bueno, así es, vehículos sin modificaciones. Adelantando, amigos, ahí por dentro. José Luis Alvarado casi se sale de pista. Gianfranco Pisani defiende en paralelo, bajando hacia el curvón, hacia el bombillo para subir hacia los amuros. Por dentro la ventaja ahí, José Luis Alvarado. Bueno, y que ver ahora si el trabajo entre estos 12 pilotos, tanto Alvarado como Gianfranco Pisani, le sirven para hacer contacto con el pelotón Ricardo Zanqui. Y ahí lo vemos a Zanqui con el Corsa Azul cuatro puertas. Se le actuó al campeón nacional, piloto que viene de ser en la primera fecha de significante Uruguay en una tercera posición. Giro rápido para José Luis Alvarado, 1'33". Bueno, dije que la ventaja la tenía José Luis Alvarado por dentro, pero excelente la forma de cruzar por fuera de Gianfranco Pisani defendió el segundo lugar. La parabólica hacia la recta principal. Vamos a ver si intenta otra vez José Luis Alvarado. José Luis Alvarado se pone detrás del Corsa de Gianfranco Pisani para intentar adelantarlo en la recta principal de San Carlos. Entramos ya en la segunda fase de carrera de las 15 vueltas pautadas para esta segunda válida. Este autódromo cojedeño. Pasaba ahí el piloto Ricardo Zanqui, sólido en la primera plaza, con buena velocidad de punta en la recta principal. Gianfranco Pisani, José Don Calve. Uy, lástima, como hacíamos el comentario anteriormente, para el piloto de los Teques. Se retira ya formalmente José Don Calve. Y el ataque nuevamente, John, del piloto José Luis Alvarado. Bueno, las dos líneas de carrera completamente diferentes. Por dentro y abriéndose José Luis Alvarado se abre primero y se cierra en el ápex de la curva Gianfranco Pisani. Y le sale mejor ahí la maniobra a Pisani. Industrias Benoco, empresa venezolana líder en la elaboración de productos derivados del petróleo, cumple 50 años. Pionera en desarrollos tecnológicos y en responsabilidad social, este sólido grupo industrial atiende las necesidades del país en las áreas de petroquímica y lubricantes, llevando su calidad más allá de nuestras fronteras. Y todo gracias a su gente. Venezolanos que diariamente se atreven y creen que cosmística, esfuerzo, orgullo y trabajo en equipo se hace y se progresa. Trabajadores que saben que si la empresa está bien, ellos están mejor. Industrias Benoco, 50 años cumpliéndole a los venezolanos, 50 años yendo a más.